Pasamos a la segunda parte con mi compañera Daniela Saldívar, que nos trae el clima a largo plazo. Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues le recuerdo que tenemos una temperatura de los 32 grados centígrados, sin embargo ya por la noche estaremos alcanzando una temperatura de los 24 grados. Por otra parte, le comento sobre la salida y puesta del sol. La salida se presentó esta mañana a las 7 con 18 minutos y la puesta la esperamos a las 19 horas con 29 minutos. A continuación, le presento las condiciones a largo plazo. Para mañana martes, como temperatura máxima, registramos los 31 grados centígrados y como mínima los 25 grados. Tenemos probabilidad de tormentas dispersas con un 20% en la probabilidad de precipitación. Para el día miércoles, la máxima se presenta de 31 grados y la mínima de 24 grados centígrados. Tenemos tormentas dispersas con un 30% en la probabilidad de precipitación. Y ya por último, para el día jueves, la máxima se presenta de 32 grados y la mínima de 24 grados centígrados. De igual manera, se presentarán tormentas dispersas con un 30% en la probabilidad de precipitación. Estas fueron las condiciones climatológicas y pasando a otro tema, le presento una nota importante ya que estamos en temporada de huracanes. Resulta que apagar focos es una medida contra huracanes. Científicos explicaron que esa medida ayudará a enfriar la atmósfera y a disminuir la concentración de bióxido de carbono, que retiene el calor del sol y hace que evaporen los océanos. La Asociación de Físicos, Astrónomos Mexicanos y Asociados recomendó apagar focos para evitar que se caliente la atmósfera que alimenta los huracanes, como sucedió con CARS, cuya fuerza aumentó en el Golfo de México días pasados. En un comunicado, el físico Rafael Barbosa explicó que esa medida ayudaría a enfriar la atmósfera y a disminuir la concentración de bióxido de carbono, que retiene el calor del sol y hace que evaporen los océanos, lo que fortalece a los huracanes. Esta fue la información del día de hoy. Yo soy Daniela Saldívar y le deseo que tenga una excelente tarde.